Hola, yo soy Eric. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a Dani, Dani Recomienda. Bueno, querides, pues después de que ya se dio la marcha en Campeche, no recuerdo la fecha, y el otro fin de semana, el sábado, se dio la marcha en Mérida y en la Ciudad de México. Y pues vamos a seguir hablando porque junio es el mes del Pride, el junio. Junio es para alzar la voz, para salir a marchar, para salir a festejar también, obviamente en estos momentos que no están a distancia. Y si no, pueden desde su casa. Pueden subir su banderita, hagan ruido en redes sociales. La cosa es alzar la voz y que esté presente a la comunidad todavía hoy en día. Así es. Y bueno, la recomendación que hoy les tengo es una película que pueden ver en Amazon Prime, porque como ya saben, Diego me pasó su Amazon, así que ando ahí viéndola antes de que venca y ya no pueda ver más. Que por cierto, ya no está en American Horror Story. ¿Estás seguro? Sí. Pero bueno, la película que yo les voy a recomendar es justamente la historia de la primera marcha sobre los derechos LGBTI+. Que se llevó a cabo en Nueva York en Stonewall. Y esta película justamente se llama Stonewall. Y es del 2015, dirigida por Roland Emmerich. Y pues bueno, vayan a verla porque sin duda es una película que si tú no estás enterada, enterada, enterado sobre por qué inició la marcha, cómo inició la marcha y por qué es tan importante hoy en día que se siga marchando y que cada vez más países se unan, pues esta película vayan a verlo porque es palomera, está buena, no voy a decir que es la mejor película, está oscilando para mí entre un lengüetazo y un gatazo, tal vez un poco más hacia un lengüetazo, realmente le doy un lengüetazo, porque creo que abarca muchos personajes icónicos en ese momento, que pues en ese momento en Estados Unidos, en 1969, cuando habían muchas redadas policiales. Disturbios. Redadas policiales que luego se convirtieron en disturbios en 1969 justamente, porque pues decidieron no callarse más e ir en contra de la policía y pelear sus derechos. Y como bien saben, dentro de la comunidad también hay homofobia, entonces esta película también lo revela, como los hombres más heteronormados, más, ajá, pues ya no sé si es la heteronorma. Mask, ¿cómo le dice? Mask, ¿máscaras? Los hombres mask. Y que solamente para cuidar su pellejo, pues entonces le echan bullying y son homofóbicos dentro de la comunidad hacia las personas más afeminadas, más queer, más trans, transexuales, y vemos como de hecho las mujeres trans y también las lesbianas eran muy criminalizadas, no muy criminalizadas, eran muy señaladas y también muy violentadas por la policía, y qué lamentable situación. Pero bueno, esta película nos va contándoos la historia de Stonewall por medio de una historia secundaria, que es la de un personaje que se llama Danny, que Danny vive... Danny. Danny, 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 que de hecho es un hombre blanco, bueno, ya saben, algo que hemos visto mucho, como Danny. Y bueno, él vive en un ranchito, vive en Campeche y va a Ciudad de México, pero en este caso va a Nueva York, y todo es completamente distinto, él va y ve hombres abrazándose, besándose, y el... What the hell is this? What the hell is this? Oh my God, ¿saben? Y luego, ¿qué más? Pues bueno, entonces, luego nos vamos enterando de su historia personal, que es nada más y nada menos que le descubrieron en el rancho, ahí en su pueblo blanco. Sí, de hecho. Y entonces su papá, que era el entrenador de fútbol americano, igual muy estereotipado, muy cliché en Estados Unidos, y entonces lo descubre y, pues, sácatela que lo saca, los corre de su casa, entonces ahí va el pobre Danny en Nueva York, y descubre personalidades icónicas como Marcia P. Jobson. ¿Jobson? Johnson. Johnson. Entonces Johnson descubre a este personaje que es una mujer transexual afroamericana, altísima, muy, pues no sé, muy llamativa, ¿no? Y en ese entonces también, pues, no había mucha aceptación con las personas trans, como les mencionaba, entonces no tenían trabajo, el único trabajo que tenían, como muchas veces, como hasta nuestros tiempos en algunos casos, se tenían que prostituir, y eso estar siempre en un, en una situación, pues, muy vulnerable, ¿no? En el que de repente tenían que robar, de repente, o sea, y por eso además de ser así, tenían que ser, la señalaban también de personas conflictivas, ¿no? Pero porque su situación, la sorilla. Y entonces Danny descubre estas personalidades, y él es el que bailando todo esto de cómo se fue, desde los ojos de Danny vamos viendo cómo se llevó. Exactamente el personaje será para eso. Sin embargo, yo siento que no es tan necesario. Yo me hubiera gustado que enfocaran, se enfocaran más en la historia de, por ejemplo, de Marsha P. Johnson, o de otros activistas en ese momento LGBTs, porque de repente tratan de abarcar tantos personajes históricos de ese momento, que al final no nos cuentan nada, y hay muchos... Es como un repaso histórico, sí. Vamos a ver. Ajá, en chinga. Hoy en la clase vamos a ver los tres temas que tenemos pendientes. Por eso les digo que si tú no eres de la comunidad, eres aliado, o no sabes qué onda y qué rollo y con esto... O si eres y no sabes. Ajá, ve a verla porque te va justamente a una pista, te va a dar una embarradita, incluso cómo es o cómo era en ese momento, y tal vez en estos momentos pudiera ser, estar dentro de este ambiente, ¿no? Que muchas veces no lo entienden las personas, de por qué se visten así, por qué hacen esto, bla, 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 bla. A veces parece ser que no vivimos en esa época de 1969, cuando todo mundo señalaba y te decía y te gritaba, porque ahora lo hacen, pero por medio de las redes sociales, por medio de que tiran la piedra y que nadie los vea, porque todo mundo también nos va a señalar que ellos están mal. Entonces, creo que sea estas gentes... Estas gentes. Esta gente se ha pasado a las redes sociales para esconderse, para no dar la cara y para señalar, y supuestamente para ellos... Sí, porque, a ver, en Campeche, a pesar de que ya tenemos matrimonio igualitario, de que ya, ¿qué más hay nada más, no? Solamente eso, pues todavía sí. Y una plaza... Y una plaza, galerías, que están cerrando todas las tiendas, y una mala economía, y etcétera, ¿no? Pero a pesar de que ya se tiene matrimonio igualitario y que en Mérida, por ejemplo, que son nuestros vecinos, siga habiendo lugares... Mérida, Yucatán, pues. Yucatán, en Mérida, ¿no? Ajá, sí. Sigue habiendo todavía mucha homofobia, tan solo lo que pasó hace poco igual con las mujeres trans en un bar aquí en Campeche. Con lo que pasó cuando vas a un banco de sangre y no te quieren aceptar tu sangre, ¿por qué? Como muchas otras cosas que no están bien y que, por eso, gente, cuando haya marcha aquí en la península, en Mérida, en Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Oaxaca es más progresista, pero Chiapas, Veracruz, Tabasco, vengan a apoyarnos. Yo sé que ahorita no se puede por toda esta cosa, pero si después se puede, vengan. Y yo les vengo a recomendar algo muy rápido porque la historia es un poco compleja y no quiero también dar spoilers ni nada de una película que yo vi, de hecho, en el 2013 fue, porque esta película es del 2012. Sin embargo, casi no llegó a cines, la verdad. Y llegó en el cine de la Universidad aquí de Campeche, la UAC. Hay una sala de cine ahí donde pasan muchas películas... De arte. ...denominadas como películas de arte. Y en este caso pasaron a esta película que se llama Cloud Atlas. Esta película es dirigida y también guionada por las hermanas Wachowski. Estas hermanas que hicieron Matrix. Es más famosa por hacer Matrix. Y pues esta película va un poco acerca de seis historias relatadas en la misma película que se interconectan una con la otra. y da a entender de que todo lo que cada persona haga de manera individual afecta a otra persona, ya sea en el pasado, en el futuro o en el presente. Que todo lo que hacemos... Y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Aunque nosotros no la vivamos, esa consecuencia la pueden vivir otras personas, tus amigos, los hijos, los amigos de tus hijos, quien sea. Entonces da a entender que en este mundo estamos conectados. Hay una conciencia colectiva. Y la verdad, la película está padre. De hecho, sale Tom Hanks, sale Halle Berry, sale hasta Hugh Grant. Hay un reparto bastante extenso. Eso sí, dura casi tres horas la película. Es una película que sí dura bastantito. Es un poco lenta, pero vale la pena. La verdad, a mí me gustó. Creo que la historia que se estaba retratando es una historia que no vemos comúnmente. También, de hecho, está basada en un libro, si mal no recuerdo. Y la verdad, véanla. Veanla. ¿Dónde lo pueden ver? Es Amazon. En Amazon. Es Amazon. Hoy somos Team Amazon. Estamos patrocinados por Amazon. Porque el Prime Day. Usen nuestro código Dani Dani Amazon. Amazon TV. Es cierto, ojalá, ojalá y algún día lo podamos hacer. Pero, véanla. Está muy chida. Está muy chida. No les cuento más. ¿Qué le das? ¿Gatazo, lengüetazo, gatao? Un lengüetazo elevado. Un lengüetazo. Pues ya está, amigos, amigas, amigues. Estas son las recomendaciones de esta semana. ¿Y qué más? Pues nada. Sean felices, sean ustedes mismos, síganos en nuestras redes sociales, que están en la cajita de descripción. Ahí están todos los links para que le des. Y puente, o están los códigos QR también. Y algo más iba a decirle, a que le den like a este video donde Diego me maquilló, para que llegue a 100 likes y entonces yo me ponga a maquillarlo a él en su mejor Drax. Drax. Ok, entonces, pues nada, nos vemos en la próxima. Les mando besitos, vampiristas. Se inspira Yoda. Y adiós, Yoda. Yoda, no me quise. Dice la verdad. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!